Dios, que calor hace en Murcia Bueno chicos, espero que hayáis votado todos mis vídeos Y si no es así, que vayáis ahora mismo y lo votéis Voy a dejaros el enlace aquí en la descripción O directamente os puedo explicar cómo funciona He participado en un concurso, para quienes no lo sepan Que seguramente todos lo sabréis Pero he participado en un concurso para Maxibon Que se organiza Maxibon junto con Google y junto con YouTube Y ahí lo que pasa en ese concurso Es que es para todos los creadores de contenido Entonces los creadores de contenido tienen que subir un vídeo El cual generas una idea Y entonces sobre esa idea o lo que quieras puedes hacer Y yo en mi vídeo generé la idea del sueño Que supongo lo habréis visto Y del cual estoy súper orgulloso Que lo pasé súper bien grabando el vídeo y todo eso Entonces lo que vengo a deciros es que Tenéis que entrar en la página web de Maxibon Y entonces justo donde pone Carter Blocks Ahí cogéis y seleccionáis los dos vídeos Conectáis con vuestra cuenta de YouTube Y lo votáis Visualizáis el vídeo y lo veis para que cuente a la visualización Y ya está Por mi parte estaría todo perfecto Bueno, espero que os guste el vídeo Que me dejéis en la descripción los comentarios si os ha gustado Y ahora voy a ver si me pego una ducha Me cambio Que me voy con Ana y Vane Al Oscar Vamos a divertirnos un rato ¡Bum! Y ahora juega de cárter ¿Quieren que les peca ya? ¡Ja, ja, ja! Hola Nehemi ¿Qué tal? ¡Por fin el lado! Hola Pedro ¿Vamos a dar una vuelta al Oscar? Vamos a dar una vuelta al Oscar Se dieron a montar un Canucar ¡Ja, ja, ja! La tres pilotos, la guerrera La otra vez Ya la otra vez Juanita Y ya la otra vez Dale ¡Já, ja! FLOOR Música One thing' about music When they hit You feel no pain Why folk salt controls your brain I know bed net That's pain Man we ready for that Two soldiers headed back Matter fact Who got the ball And where my army at Rather attack and not react Back to beats It don't reflect On how many records Get it sold On sex drugs And rock n roll Let's go project Put on hold ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!